Bueno, entonces vamos a empezar con el sorteo de los 7 productos Ahí se mezcló un mate un poco Pero no piensen que hay acomodo Ahora vamos a poner así Y sacamos uno Como dice están pegaditos los papeles Ah, saqué dos, uno va a la hora, a ver Bueno, tiene el nombre nomás y el número de correo Corredores Graciela 800, Graciela, acá va Graciela 816 ¿Correcto? Bueno Vamos con otro Nancy 808 Segunda remera Juan Juan 262 Diego 210 Diego 210 Diego 210 La cuarta y la última La última remera Guillermo 709 Ahora viene la gorrita Jorge 227 Ahí vamos Y bueno, ahora el premio principal Que es el uniforme Bueno, a ver A ver quién es el sortudo Ah, la Ahí vamos Prenda Bueno, tiene el número de teléfono Por lo tanto no lo vamos a decir Y ganadora del uniforme Listo, entonces ahí están los siete productos ya sorteados Nos van a poner en contacto y vamos a ver exactamente el nombre y el apellido Nombre completo Nos van a poner en contacto con ellos Vía, bueno, email o como fuera Y bueno, espero que lo disfruten Quiero agradecerles por la colaboración La verdad que sin el apoyo a ustedes no ha sido posible hacer la donación Así que, bueno, les dejo un gran abrazo Y espero que disfruten, que disfruten de nuestro grupo Nos vemos